Música Hoy con fecha 1 de septiembre vamos a llevar a cabo el matrimonio civil de don Carlos Zeta Coelho y de Flor Elizabeth Nima Montero quienes precisamente se apersonaron a la Municipalidad de Ayapatera para regularizar su vida civil ante la sociedad y ante la ley de Dios y habiendo cumplido con todos los requisitos de acuerdo a ley vamos a llevar a cabo este protocolo del matrimonio civil de los contrayentes antes mencionados asimismo se encuentran con nosotros los dos testigos que son las personas idóneas que ustedes han creído conveniente elegir para este acto refiriéndonos al señor Omar Antis Chipana a Luz María González Guardado luego se encuentran también los familiares del contrayente como de la contrayente refiriéndonos a su padre primeramente para dar lectura a los artículos del código civil referente al matrimonio en presencia de sus dos testigos en el artículo 278 dice que los conchos se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar a sus hijos son una pareja que recién se inician, van a tener sus hijos y van a saber cuáles son las responsabilidades como padres en el artículo 288 dice que los conchujes se deben recíprocamente a fidelidad está de mal decirlo eso porque cuando uno se conoce con su pareja pues lo que debe existir es la fidelidad entre ambos en el artículo 289 dice que es deber de ambos conchujes hacer vida en común en el domicilio conyugal el juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquier los conchujes a la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia es decir, este artículo habla una parte que dice el juez puede suspender estos deberes y cierto es pues hay un conducto regular en el que se puede llevar a cabo este acto procesal y cuando se habla de economía pues siempre uno tiene que buscar el mejor sustento para la casa en el artículo 290 dice que ambos conchujes tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar con el mejor desenvolvimiento del mismo a ambos les compete igualmente fijar y mudar el domicilio y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar este artículo vuelve a hablar de economía pero más que todo habla de autoridad y cuando se habla de autoridad pues precisamente los dos tienen autoridad dentro de la casa porque cuando sale el esposo siempre queda en representación esposa por eso es que los dos tienen autoridad dentro de la casa no es casual pues que cuando sale el esposo a veces la esposa tenga que realizar cualquier actividad que es muy pequeña y a veces no lo hace porque dice no tiene que estar mi esposo las cosas son claras cuando hay algo que se tiene que firmar y firma los dos si y cuando hay alguna cosa muy débil se puede decir la mujer tiene autoridad para hacerlo siempre y cuando no vaya en contra y perjuicio de la casa en el artículo 418 dice la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de sus hijos menores lo que dije en el primer artículo uno como padre tiene la responsabilidad de velar con los hijos de darles todo educación, vestimenta, alimento, etc. de igual forma retribuible cuando uno se casa tiene que dejar a los padres es una cadena uno deja a los padres para unirse a su esposo o a su esposa entonces ya convive en una sola carne pero ojo no es una obligación muchos se olvidan cuando uno deja a los padres mayormente tiene el deber de cuidar a los papás ¿por quién estamos? por ellos ¿quién nos educó? ellos ¿quién nos formó? ellos y por último el más sagrado el ser invalorable pero muchos que se casan dejan a los padres adiós ni los vuelven a ver por último ni los saludan por eso es que digo no es una obligación porque ya tienen un compromiso pero es un deber entonces uno como hijo también tiene que tener el cumplimiento de estar con los padres saludarlos que se yo uno verá lo que tiene que hacer con los padres en el último artículo dice la patria protectada se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio correspondiendo a ambos la representación legal del hijo ¿no? saben perfectamente que ahora los registros civiles a nivel nacional trabajamos trabajamos con un organismo que se llama renie a ellos tenemos que informarles todos los hechos que ocurren a nivel nacional entonces cuando nosotros hacemos un hecho como el de hoy tenemos que informarle a Lima a la renie cuantos nacen cuantos nacen cuantos se casen cuantos fallecen o cuantos se modifica el estado civil cuantos son resoluciones de divorcio reconocimientos etcétera etcétera eso es lo que tenemos que informarle nosotros a renie para que renie tiene una estadística a nivel nacional en la que ya saben pues que alguien se casó entonces ellos tienen que ponerlo en la estadística ¿no? o tal vez pues para saber también cuantos habitantes tiene el país eso es lo que también es primordial y pues tener tener que estar en el padrón de todos los habitantes ¿no? cuando menos saber cuantos se han casado ¿no? porque nosotros tenemos cuatro estados civiles ¿no? si saben ustedes cuantos son los cuatro estados civiles si saben ¿no? es que es bueno recomendar ¿no? los cuatro estados civiles que nosotros tenemos que empezamos con el de soltero el de casado el de viudo y el de divorciado por eso cuando les preguntan ¿estado civil? bueno tienen que decir si es soltero no es casado soltero su estado civil señor viudo y urla su estado civil señor casado casado entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber también ¿no? bueno habiendo leído los artículos del código civil referente al matrimonio en presencia de sus dos testigos primeramente vamos a invitar a los testigos para que firmen el expediente el expediente el expediente ha sido llenado de acuerdo a todos los documentos que ustedes han alcanzado a la municipalidad en este expediente van a firmar los cuatro los contrayentes y los dos testigos luego en el acta solamente van a firmar los los contrayentes ¿no? una vez que firman el acta ya ustedes automáticamente se convierten en casados porque ustedes están aceptando la firma del libro y este libro pues no lo prepara Yapatera Chulucana Piura este libro viene directamente de René Lima por eso Lima sabe que estos libros con el número de código se encuentran en Yapatero son igualitos a nivel nacional pero hay un código que saben que este libro se encuentra en Yapatero entonces vamos a invitar testigos al señor Omar luego invitamos a Luz María para que firme las de las las de las estimado y a ¡Gracias! ¡Gracias! La culpa ha sido mi hija Ay, 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 me de donde tenía que firmar la flor Ahora tu hueita Tu hueita Está nerviosa Cierra y carga ¿Ya hay nomás una sola vez? No, es que me dijo ahí La cara está contenta Cuando se rimpió el rimbo La verdad fuerte Con el vestido Que viene de Chacay ¿Cuándo me tocará? ¿Cuándo me tocará? Ya mismo Ya está en camino Muy bien, ahí vamos a estar entonces Leviéndote los artículos Hay que estar Mis sueños, ¿no? Vamos a estar tristes Tiene que ver una sonrisa Nada, como A mí me suceden varios matrimonios que hago Que a veces son chibolitos, pues, ¿no? Y hay que darle recomendación sobre todo Porque a veces están un poco ciegos, ¿no? Y cuando Y cuando son adultos Los niros, pues En Belén acabo de casar un señor de 90 años el sábado Y qué gusto me da cuando los De cara a veces están medio Ya sorditos Y lo único que tengo que gritarles fuerte Pues y recomendarles Porque ellos Dicen, usted ya, ¿para qué decirle que se den el mes? Y tantas cosas Porque Le pregunté a su hija Le digo, ¿y cuántos nietos? Tiene 42 bisnietos Bisnietos Y tantas cosas Y tantas cosas Por ahí que de repente vienen más en camino Y nietos, bisnietos, tataranietos y tantas cosas, ¿no? Y pues Y qué alegre que estaba el guetito Uy, se puso a zapatear Y tuve que venirme rápido Porque me decían Porque ahora me quedes Que tuve que venirme rápido Porque hice un matrimonio también por acá Ponde la Sole Gómez La Tilde Y tuve que Que venirme Que Belén está cerquita, pues Pero en todas maneras Y cuando son chibolos Pues hay que recomendarles Que cuando le jale las orejas a las novias Pues no peleen Nomás ahí una le pone la otra Porque te acabe de jarrar Para que te cumple Y recomendándoles, pues, ¿no? Bueno, un poquito me salí del espacio Como ya firmaron el expediente Que les dije que ahí firman los cuatro Ahora, pues, vamos a invitarlos Para que firmen el libro Ahí ya, pues, ustedes verán Que el libro se encuentra en blanco Pero ahí claramente dice Acta de matrimonio Dice el código de Renier Y, pues, no puedo traerlo lleno muchas veces, ¿no? Por varios motivos que existen en la vida No puedo adelantarme en llenarlos Porque de repente Carlos Zapata se hospitalizó Y no pudo casarse ese día, ¿no? Y tantas cositas más que suceden Y él no lo puedo llenar Porque a veces Me puede equivocar Y las partidas están llenas de enmendaduras Y ustedes están al frente Están al daendro Y van a ver las partidas que están Con morones, racones, enmendaduras Y no es lable Pues una partida tiene que estar Netamente bien llenada, ¿no? Que por supuesto tiene el valor ¿Y que tengo derecho a equivocarme? Sí No me lo puedo decir que no, ¿no? Porque todos nos equivocamos Cometemos errores, ¿no? Pero para eso Uno tiene que llenar los libros En la oficina Donde nadie nos interrumpa Ya, pues, para que las partidas Cuando ustedes quieran conveniente Solitar una partida, pues No vaya con errores Porque ustedes saben que la Renier Dejen la Renier Por algo que está mal No, señor Vaya que le corrigan la partida Porque está mal Y nosotros repitamos Y es la verdad que debe ser así A nadie le gusta su nombre mal escrito Y nosotros tenemos que recibir Las partidas bien llenadas Ese es lo primordial Entonces Vamos a invitar a Juan Carlos Zeta Coelho Como Flor Elizabeth Nima Montero Primeramente Para preguntarle A Juan Carlos Zeta Coelho Se acepta como esposa A Flor Elizabeth Nima Montero Sí, acepto Igual forma Le preguntamos A Flor Elizabeth Nima Montero Se acepta como esposo A Juan Carlos Zeta Coelho Sí, acepto Habiendo escuchado las palabras de aceptación Por parte de los contrayentes Ahora sí Le damos el apicero Para que firmen Estampen su firma Correspondiente Igualita Como está su DNI Y si la hace diferente Con la huella te saco Aquí, ¿verdad? Sí Con la huella sale Porque ahora acá también Son dos En el centro del cuadrito de tu huella Otra vez Otra vez Listo Ahora Flor Quiero poner el agua y yo le pongo Ahora lo saco usted Ahora lo saco usted Ya se está arrepentiendo Vamos a estampar su huella Por que no vienes que ha formado en blanco Por que no vienes que ha formado en blanco Para que no hagan problemas Y antes no firmaban los registradores Desde que se crea Renier Y también Autorizaron a nivel nacional Que solamente firmemos nosotros Más no los alcaldes Los alcaldes no tienen nada que ver Se puede decir el registro Si algo cometo mal yo El que paga las consecuencias soy yo Por eso es que los alcaldes Tienen la recomendación única ¿Por qué? Porque como son los alcaldes Ellos mueven al personal a la hora que quieren Y como son los alcaldes ordenan nomás Es como por decir el alcalde me ordena a mi Quiero tal cosa de registro Y si lo veo que no es Le digo no puedo Y si el me insiste Me paro de mi asiento Le digo tome asiento usted Y hágalo usted Pero yo no le firmo nada Y es por eso que se abstuvieron Los alcaldes les prohibieron Que firmen libros Solamente nosotros Somos los que tenemos que firmar Se han dado cuenta que las partidas ¿Por quién se han firmado? Por los registradores Años del 2000 Quizás desde el 94 para atrás Si firmaban los alcaldes Y movían gente a la hora que querían La política de ellos ¿Ganar un alcalde? O sea usted Como tú me has apoyado con la campaña Tú vas a ser el registrador El que entraba como nuevo Era el que malograba todo Y el que estaba Ya sabía pues Él sabía todo Y el que entraba como nuevo Lo ponía políticamente al alcalde Y llegaba a hacer locura y médico Por eso es que las partidas Están maltes Las partidas se daban a la hora que querían El tráfico de niños También Al extranjero se los robaban Se los llevaban Los matrimonios Se iban a Zángaro Sacaban una partida Y firmaban también Le remeraban Se jodieron Cuando nos pusieron Que tengamos que poner la huella Por eso es que ponemos huella Entonces ahí se modificó Y ya no hay muchos errores tampoco Bueno Ustedes acaban de firmar el libro En señal de conformidad Ya están prácticamente Lo dije en el primer conversatorio Que cuando uno firma los libros Se convierten automáticamente en Esposo Porque ya están aceptando un hecho ¿No? Al firmar Acepto Nosotros no somos como cualquier oficina Que si ya firmamos Ah, compadre anularlo No No se puede Ni que me digan Rompen la hoja un miembro No, tampoco Si me equivoco Sabré cómo lo hago Nosotros no rompemos Si al tacho De fuente No, aquí quedan registrados Ya ustedes tienen un hecho Que es un matrimonio civil Entonces como ya firmaron Más aún que yo he puesto mi huella Listo Ustedes en este momento ya están casados ¿No? Bien En nombre de la Municipalidad de Yapatera Los declaro unidos en matrimonio Que sean felices Hoy, mañana y siempre Y para siempre Ustedes están casaditos ya en estos momentos Mis felicitaciones por haber decidido De este matrimonio Hoy con fecha Primero de septiembre del presente año Que sabemos que no podemos hacer tantas cosas La recomendación Si Sabemos que estamos en un estado de emergencia Si Esta enfermedad no es en el Perú Es a nivel del mundo Por eso es que nosotros Por eso es que nosotros Las recomendaciones también que hacemos Es que Estaríamos siempre Este Preservando siempre El uso de las mascarillas Y el distanciamiento Bueno, yo me he sacado un rato la mascarilla Para poder hacer un poco mejor Flexible la ceremonia Entonces Mis felicitaciones Que en día de hoy Ustedes ya están casaditos Igualmente a sus testigos Luego Para hacerles entrega de su constancia Vamos a hacer de pie Para hacerles entrega de su constancia En matrimonio Esta es una constancia De que ustedes Acaban de casarse Hoy con fecha primero Para que cuando ustedes crean conveniente Puedan acercarse a la municipalidad Y puedan este Reclamar una partida O copia del libro Porque cuando ya lo llenen Ustedes pueden Solicitar una partida Que es Lo mejor La copia del libro matriz Que ahora si se trabaja con Por las copias Pues poco les hacen Este Entrada ya Las partidas transcritas Se llaman Ahora ya son copias del libro Entonces Vamos a hacer Entrega de su constancia Del matrimonio Que dice todos los datos Pero no tiene el valor Oficial Para cualquier gestión Dice todos los datos Entonces Pero para hacer Toda la gestión Tiene que ser con la partida Muchas gracias La ceremonia ha terminado Ahora si ya pueden Felicitar a los esposos O de repente Me acordé de que estaba emocionado por bailar, también me emocioné a que termine rápido. ¿Cómo es el expediente? No hay problema. Estaba que firmaran la hoja, la hoja de ruta. Ahora sí, voy a felicitar a los esposos, ¿ya? ¿Ya hay más una vez? Ya, gracias. ¿Ustedes dirían que les diga también que se pueden dar el beso? Claro. Ahora sí, el esposo ya puede... Porque acá me decía ya, la luz María me se dio el beso. Ya. Un ratito, flores. Un ratito, flores. Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional, y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir, lo que es el verdadero amor, sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gusta a ti tu forma de ser, nunca, nunca lo pienses.